bueno mi gente como estamos aquí estoy de camino voy para el primer vídeo que hice voy para el mismo sitio y para varios sitios ahí a ver qué pescamos hoy a ver si sacamos otro tucunal de igual manera y por aquí ya el camino de gente gente pescando ella aquí estamos bueno mi gente ya acabo de llegar el sitio aquí estamos en este hermoso sitio y vamos a estar tirando hoy como les dije hay gente pescando y tengo la transportación mía ahora ya entonces vamos a empezar ya para la pesca y y y y y y y y y bueno mi gente este está usando este no me está funcionando aquí en esta área vamos a cambiarlo entonces voy a cambiarle ese que les enseñe porque lo había enseñado en el vídeo anterior que es la ranita a ver cómo funciona en esta área así que vamos allá no 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 ok mi gente ahora vamos para otra área de pesca que no se pudo y no se pudo hacer nada muy buen sitio muy buen área muchas varias personas pescando ahí no 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 se pudo hacer nada aquí nada 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 simplemente un un pez ahí que por poco se se pega pero no no se pegó así que vamos ahora para otra área nos vemos en el otro lado mi gente aquí de camino como tres minutos nada más ya estoy llegando ya ya estoy llegando ya estamos aquí ya este es el otra la otra área que le dije muy bueno muy buen área para pescar bueno mi gente aquí estamos en otra área muy buena también como pueden ver muy legal lite ver esta área bien se ver esta área Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo mejor es utilizar este tipo de carnada flotante y no se enreda, es bien mínimo, un por ciento, cinco por ciento de que se enrede con la misma grama. Muy bueno para estas áreas así. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno mi gente, cogimos algo hoy. Un bass, hermoso, pequeño pero se disfruta la pesca. Ya ven ya, con el flotador, muy bonito pez. Este es el bass. Muy lindo. Bueno. Gracias. 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 Gracias.